Historias de la tercera en un nuevo Out of Hunter que liberó y creo que estamos en un lugar que es envidiado por muchos coleccionistas porque estamos en víspera, bueno, de un nuevo Mundial Sub-20 pasamos el cumpleaños de Caloni y estamos en un nuevo 18 donde se cumplen meses que fuimos campeones del mundo y vos tenés una historia particular con todo eso Tomás, es mi nombre, colecciono artículos del fútbol Rusia, Brasil 2014 Qatar 2022 Nos vamos para este lado porque te veo con el técnico de la selección argentina con el 18 de Caloni ahí ya se la puso le diste la camiseta con la que levantó la Copa del Mundo Yo llevé tres camisetas al Mundial una de Germán, de Pesela, que es amigo de la casa en el primer partido fui con la de él y perdimos con la rabia y le dije, amigo, no va más Acá lo vemos a Germán, abrazado con Chispa, con Tomás Habíamos perdido con la de Germán y le dije, bueno, llevo la del técnico y le hice un comentario así, pero muy de amigo, muy de... si pasa, si sucede el milagro, le digo, ¿vos se la podés hacer llegar en mano? Me dijo, me dijo, espero que no me mate, pero me dijo, va a pasar y se la vas a dar vos en mano El segundo partido con México cuando llevo por primera vez la remera, yo en la cancha me descompongo entonces me tuve que sacar la remera para que me den aire Y ahí fue la famosa, bueno, la famosa llama violeta de Germán que uno de los chicos, amigos, familiares me dieron una remera porque no se podía estar en cuero me tiraron una remera, me asistieron y yo quedé así entonces todos los partidos a partir de ahí, minuto 10 me tenía que sacar la remera de Scaloni dejarla en el asiento y me tenían que tirar la violeta y ponerme la violeta ¡Somos campeones del mundo! Y ganamos esta acá está la entrada de la final, enmarcada claro, como tiene que ser, las pelotas hermano de David, querido, dice Pesela, que espectacular las fotos con el capitán en esa Copa del Mundo, los fuiste a visitar en la concentración entrás a la cancha, porque bueno, me imagino que Pesela, a los familiares y amigos obviamente te digo el ok, porque... Yo no supe en mi vida que íbamos a entrar a la cancha y le dije a Ger, cuando sacamos la foto y nos acomodamos le digo, che, tengo la remera del técnico, ¿dónde está? Ahí le digo, yo ya lo había visto, digo, ¿dónde está? Estaba ahí en el costadito y cuando se la fui a entregar nunca pensó que era para él ¿La ve y qué te dice? Uh, yo no, súper, súper agradecido la verdad que estoy muy, muy, como muy agradecido por su humildad y en todo momento pensó que era solamente la foto y cuando termino le digo, no, no, es para vos y me dice, no, no, no me podés dar esto Sí, te puedo dar esto, le digo, no, es para vos y Germán ahí interfiere y le dijo, sí, la prometió después del partido en Arabia y las promesas tienen que cumplir así que te la, quedátela Te dio la chomba de campeón del mundo la chomba que usó en la final de Calori es esta Cuando yo le doy la remera y me dice si se la puede poner obviamente casi me muero ahí y cuando se saca la chomba yo la dejo ahí al costadito y yo digo, ay, por favor, ¿qué va a hacer con la chomba? No creo, decía yo por dentro mi cabeza decía, no creo, no creo y me dice, bueno, esa quedate la vos y yo dice, no, ¿estás seguro? La agarré y le digo, no, no, la agradecí mucho Le voy a mostrar algo porque está así, guardadita la del DT de hoy ¿La del DT de hoy? La del DT de hoy va al museo Se la cambiaste por la camiseta de él ¿Cómo tenías la de Malasia? Y porque colecciono camisetas hace mucho tiempo De hecho, aprovecho el momento si algún día la quiere de vuelta en su museo vuelve encuadrada como esté vuelve porque es de él ¿Estás seguro? Sí, 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 100% Me dio la alegría más grande futbolística de la historia ¿La podemos tocar? Sí ¿Eh? Todavía sí La de la escaloneta, ¿eh? Es la famosa, la original de la escaloneta Los primeros días, mis amigos que vinieron a visitar decíamos, jodíamos, había dolor escalón y te agradezco por habernos dado la alegría más grande a todos los argentinos La tengo acá y cuando quieras, si la querés tu remera de la final está acá para que la vengas a buscarnos Tenemos que tomar unos mates, eso sí para charlar un poco de la vida Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video